Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y nunca la podré olvidar Su marido anda diciendo que a traición me ha de matar Para borrarle el intento yo me la voy a llevar A pasar las temporadas después y la vuelvo a traer Ven te prieta con sentida recelo no tengas ya Si yo he de perder la vida después tuyo la tendré La suerte a los dos nos toca piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla tu vas a ser mi mujer Música Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero para gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta patear Allá en el baile toditito me conoce Allá en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita En Santa Rosa me encontré una nueva flor Música 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 Y otra compadre Música 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 Música